La bella y la bestia, bueno de moguis, toqueteando un poquito y a Dindon le tocan los cojoncillos y hace tiqui 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 Lumier, yo estoy angustiado, esas velas se están consumiendo, vemos que la acera esa se derrite cuando le fulletín ahí con la llama Lumier un día tiene que terminar de consumirse y morir, un mérito espectacular mostrar esa preciosísima simpatía de ese pueblo repleto de hijos de la gran puta, porque claro, mira mira que simpáticos todos y que expresiones tan Disney que quieren meter al padre en un manicomio al pobre señor, el problema es que el pueblo la está criticando porque la niña lee, reflejo exacto de los típicos pueblos de hoy en día, la maripili con el Juanjo, dice Antonio has visto a la Lourdes El de la librería, eso es una tapadera, porque si en ese pueblo no lee ni Dios porque tiene una librería tan grande y además ese librero va regalando libros, ahí venden drogas, eso no hay beneficio, ahí se mueve la droga de toda Francia ¿Cómo puedes leer esto? No tiene dibujos Dice eso del libro que estaba leyendo Bella, pero es que ese libro lo hemos visto un poquito antes Cuando Bella estaba cantando la canción, ese libro tiene dibujos